¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a lo que se puede reconocer como el spoiler más feo de Pokémon en toda su historia, incluyendo lo que puede ser un pequeño plot twist, que si bien lo podemos comentar, estoy seguro que nunca lo vamos a ver, pero es algo muy, muy lindo. Ustedes aquí en mi imagen tienen el Twitter de Pokémon, AnimePoke-PR, se supone que esa es la cuenta, una de las cuentas oficiales de Pokémon del anime, y nos ponen este pedazo de bomba. Se los pongo aquí, es increíble, por Twitter nos ponen este mega spoiler donde vemos a Kukui, a Burnett y a un niño, a un niño que ahorita yo les voy a comentar que puede ser el plot twist más grande que tengamos en Pokémon, poniéndole como nombre Día o Dario. Obviamente, posiblemente en el capítulo nos digan el nombre del personaje, pero joder, si llega a ser este nombre, tenemos una historia bastante interesante entre estos tres personajes, a futuro en el Pokémon, en el anime de Pokémon Soliruna, obviamente pues ya nunca lo vamos a ver, pero vamos a remontar, ¿y por qué les pongo esto? En el episodio 143 y 144 de la generación pasada, los episodios de Pokémon Soliruna que se emitieron en diciembre, nos dejaron este pedazo de mini arco donde veríamos a Serahora, veríamos a Goose Lord y a un personaje que nosotros en el canal, por lo menos, le pusimos Tobias 2.0 porque era un badass completamente, tanto Satoshi como él se encontraban en el Ultra Bull, si no mal recuerdo que se llama, esta parte donde Goose Lord estaba comiéndose lo que vendría siendo todo lo que había en ese tiempo-espacio, fue un viaje-tiempo-espacio muy interesante que tuvimos esos días, donde tanto este personaje llamado Día o Dario, pues se enfrentó a Goose Lord junto a Satoshi para poder terminar esta historia, ahí nos enteramos que la escuela Pokémon estaba destruida, que estaban los Ultra Rangers, que eran casi lo mismo pero que eran mucho antes que los Ultra Guardianes, y fue una historia bastante linda, nos quedamos con que Satoshi regresó a su tiempo presente y hasta ahí acabó la historia donde, bueno, él creo que no me acuerdo muy bien en el capítulo, si se acuerda o no de lo que pasó en ese espacio temporal donde habían entrado gracias al Ultraumbral. Todo eso se quedó ahí, nadie pensaba nada, hasta ver, hasta que vimos esta imagen, se los digo, es el mega spoiler completo del capítulo, lo más importante que pudiéramos saber en el capítulo es esto, un nacimiento de una pareja que inclusive mata más la línea temporal de Pokémon, yo se los había comentado hace tiempo, cuando empezó Sol y Luna tenía el registro, por decirlo así, la teoría de cómo se podía ir llevando cada historia, pero no cada cuantos meses podía haber transcurrido en cierta, en Ho, en Encanto, en Jalos y todo eso. Desgraciadamente nunca le han dado interés al tiempo en Pokémon, y con esto, si no explican que Satoshi ya cumplió los 11 años y que está por cumplir 12 en la fiesta que van a tener con Go, o por lo menos que cumpla los 11, pues hasta aquí se quemó todo tipo de argumento sólido que pueda tenerle el por qué Satoshi no ha cumplido años y ahora sí las teorías de que Satoshi está muerto o que está inconsciente, pues para mí tomarían más impulso porque ya no hay manera, después de ver el nacimiento de Bornet Chiquitín o de Cucu Chiquitín, pues ya no hay manera de explicar bien, con palabras concretas, cuántos años tendría Satoshi en este momento. Yo no sé bandas ustedes qué piensen, pero este mega spoiler con plot twist matando el tiempo de Pokémon se me hizo bastante lindo. Vamos al episodio 37 a tener creo que el mejor capítulo de Pokémon en muchísimo tiempo, regreso muy tierno, una hazaña importantísima como es el nacimiento de ese niño, y poco más que decirles, hasta incluso una evolución, ese capítulo se siente muy muy hypeante. Banda, yo los dejo, espero que les haya gustado, una pequeña idea de lo que puede pasar en esto, no sé si sí o no, pero qué bonito capítulo vamos a tener el día domingo. Muchísimas gracias banda, espero que les haya gustado y como siempre espero poder estar aquí un día más con ustedes. Muchas gracias por todo banda, adiós.